Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. El Salvador golea a Belice y está cerca del boleto para la final. Hugo Pérez envía solicitud para convocar a legionarios para enfrentar a Panamá. FIFA y CONCACAF analizan tema de estatutos con FedFood con el Indes. Nuevo legionario en Rayados de Monterrey de México. La selección femenina sub-17 sigue con paso firme en el premundial y venció a Haití. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerlo en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. De manera catedrática y contundente, la selección sub-19 de El Salvador goleó a su similar de Belice en la segunda jornada del torneo FIFA Forward 1-Calf 2022. Y está cerca de conseguir el pase a la gran y añorada final. Con los goles de Mauricio Cerrito, Ronald Alevalo, Hamilton Benítez e Isaac Esquivel y Mayer Hill. La azulita goleó por cinco tantos a uno a Belice. En la próxima jornada, El Salvador peleará por el liderato del grupo ante Nicaragua este jueves. Es decir, mañana a las 4.15pm hora de El Salvador. Así que muy pendientes porque también estaríamos haciendo directo, previa también del partido. Y por supuesto, conectados en el directo. No se olviden, encender la campanita para que nos puedan ver. Recuerden que siempre estamos dando el link para que puedan ver el partido. Minutitos previos a que comience y por supuesto, narrando dicho compromiso. Pasamos a la siguiente noticia, ya que Hugo Pérez envía solicitud para convocar a algunos legionarios para enfrentar a Panamá. Luego de la rota sufrida ante Guatemala por cuatro tantos a cero, el domingo pasado en San José, la selección volvió al país el día lunes para seguir trabajando y alistar lo que sería el compromiso amistoso ante Panamá, programado para este día domingo en Carolina del Norte. Por ahora, el profe Hugo Pérez, seleccionador mayor, trabaja con 17 elementos, 17 jugadores con los que piensa viajar justamente para Carolina del Norte. Pero ha hecho la solicitud ante los equipos de la USL de Estados Unidos, donde militan los jugadores Ronald Rodríguez, Joaquín Rivas y Eric Calvillo para poder fortalecer mucho más esta convocatoria. Y tiene que volver justamente a los legionarios que han sido criticados, pero son los jugadores que de alguna manera le han dado estabilidad a esta selección. El profe habló sobre el tema del préstamo de jugadores, ya que se vio muy limitado en ese sentido y comentaba que Guatemala, por su parte, convocó a 7 jugadores de comunicaciones y a 6 de municipales, dos de los equipos más grandes e importantes de dicho país, y que por su parte Guatemala no tuvo ese tipo de trabas. También comentaba que para que le prestaran solo 3 jugadores de algunos equipos y limitar el trabajo y la convocatoria comentó que mejor no se jueguen amistosos, porque no vas a competir de la mejor manera y tampoco en igualdad de condiciones. Y para pasar lo que ya vimos contra Guatemala, que fue un bochorno, que mejor no se jueguen, comentaba. Acá les estaremos dejando las declaraciones que emitía el profe Hugo Pérez al programa La Polémica. Alguien me mandó un reporte donde comunicaciones llevaba 6 jugadores y creo que municipal llevaba 7. Entonces, yo no entiendo por qué la regla de solo 3. Habían otros jugadores que querían llevar, que habían estado en selección, y el pájaro te puede decir, cualquier jugador que él te llamaba a la selección, ¿cómo no va a querer ir a la selección? Pero si tenemos una regla donde dice que solo 3 pueden ir, y que si no va uno tengo que regresar a otro, y si el otro no va tengo que regresar a otro. Entonces, para mí eso está mal. Y se le quita la oportunidad al jugador de estar en selección, de que tenga proyección, y también nos afecta a nosotros. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que yéndose adelante, yo hablé con el presidente, y si esta regla persiste, yo creo que es mejor no hagamos partidos amistosos, porque al final también, yo tengo entendido que estos dos partidos, se les iba a dar todo el dinero a la primera división. Que es un dinero que ellos necesitan, pero el problema económico que se encuentra en todos los clubes, algunos no le están pagando a los jugadores, y todo eso. Entonces, si nos vamos a ayudar de esa manera, entonces tenemos que comprar. Como te digo, si fuéramos la única diga que dice, bueno, que vamos a prestar solo a estos jugadores, porque las otras están haciendo igual, yo diría, bueno, por lo menos es justo eso. Pero en este sentido, no. Veo la lista de Panamá, llevan 20 jugadores. Yo, lo otro que quería mencionar, es que yo sí leí la carta donde decía que los jugadores iban a estar concentrados, desde el 18 hasta el 2. Y ninguna regla, o ninguna frase decía que había que solo convocar tres jugadores por equipo. Entonces, es bien triste, pero lo afronté, y lamentablemente la pasamos, porque al final el público que llegó se llenó el estadio y dejamos una mala imagen. Entonces, para hacer eso, es mejor no hacerlo. Entonces, si no se lleva un acuerdo con la primera para partidos amistosos, que ahí les convengan económicamente, y no notan todos los jugadores, pues mejor que no se haga nada. Y ahora sí estaremos hablando de FIFA, CONCACA, FEDFOOD e INDES, que ya comenzaron a trabajar y analizar el tema de estatutos. El presidente de la Federación Saloreña, Hugo Carrillo, confirmó que personas de ambos entes se encuentran en el país para dialogar por el tema de estatutos. La FEDFOOD, recordemos que no ha presentado sus estatutos, como dice la Ley General de los Deportes, y su personería jurídica vence en julio de este año. Si la Federación no termina de regularizar su situación en ese registro, lo cual incluye actualizar sus estatutos, la Federación no podría continuar funcionando, porque su credencial deportiva va a expirar. Personeros de FIFA se encuentran en el país para dialogar con el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Yamil Bukele, para tratar de encontrar un acuerdo entre el gobierno y la Federación Saloreña de Fútbol. Hugo Carrillo, presidente de la FEDFOOD, comentaba lo siguiente al medio digital, el gráfico. Sus declaraciones eran las siguientes. Las personas de FIFA y CONCACAF están acá con conversaciones con el INDES. Esta es una reunión más que se pidió, han sido varias, comentaba. Así que bueno, parece que todo va a llegar a buen puerto, esperemos que se solucione, que lleguen a un punto medio ambas partes. Ya vemos que está FIFA, tanto como CONCACAF, también personerías de dichas instituciones que regulan el deporte, pues para encontrar una solución entre Federación e INDES. Seguimos en otras novedades, estamos hablando de un nuevo legionario que se encuentra en Rayados de Monterrey. Estamos hablando de Giovanni Dos Santos, granda, tiene 14 años. Su estatura es de 1'77', juega como extremo izquierdo de padres saloreños y madre estadounidense con ascendencia mexicana, nacido en Estados Unidos. Hace un par de meses fue visto por algunos scouting de Rayados de Texas y debido a que les gustó su forma de juego, fue invitado a participar con ellos en la International Cup en Florida, en donde también destacó y por ello los scouting le comentaron que lo querían de manera permanente en su equipo, por lo que a finales de junio viajará a México para integrarse al equipo de Rayados. Los mismos entrenadores de Rayados le comentaron que el jugador tiene mucho talento para estar con el equipo sub-17, recordemos que él tiene 14 añitos. Esta información la sacamos en colaboración con Legionarios-SLV, que siempre está haciendo un gran trabajo buscando jugadores y sacando muy buena información de los legionarios que se encuentran fuera del país. También se le consultó al jugador si estaría interesado en representar a la selecta en un futuro y comentaba que sí. Así que bueno, a seguir también muy de cerca a este joven jugador, Giovanni Dos Santos, que estará próximamente en Rayados de Monterrey de México. La selección femenina sub-17 sigue con paso firme en el Pro Mundial y venció a Haití. Segunda victoria para la selecta tras golear a Guatemala en la primera fecha, las dirigidas por el profe Erick Acuña vencieron en un partido bastante disputado ante Haití con el marcador de dos tantos a cero que les permite seguir con paso perfecto en el premundial de la categoría sub-17 que se disputa actualmente en República Dominicana. Con este resultado, la selección se mantiene en el primer lugar del grupo H por encima de Cuba, próximo rival en la fase de grupos. El Salvador asegura así su clasificación a la siguiente ronda. Muy bien, por todas nuestras selecciones que el día de ayer tuvieron buena participación. También no se olviden muy atentos porque el día de hoy juega el cierre el sonder de Alerjoldán que se estará enfrentando a Pumas en una de las primeras finales para la Liga de Campeones. Ojito, no se pierdan el partido. Sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.